En tu presencia hay sanidad En tu presencia toda mi vida quiero estar Mi Redentor fue quien me mandó a llamar Toma mi mano, dirígeme en tu verdad En tu presencia hay sanidad En tu presencia hoy los muros caerán Mi Rey de Gloria vino a darme libertad Toma mi vida y lléname de tu verdad Lléname de tu presencia Lleva mi vida más allá Lléname de tu presencia Hoy las cadenas caerán Lléname de tu presencia Y hoy mi vida cambiará Lléname de tu presencia Tú me has dado libertad Lléname de tu presencia Y hoy mi vida más allá Y hoy mi vida más allá Lléname de tu presencia Hay sanidad Hay sanidad En tu presencia hoy los muros caerán Mi Rey de Gloria Mi Rey de Gloria vino a darme libertad Toma mi vida más allá Toma mi vida y lléname de tu verdad Lléname de tu presencia 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 Lléname de tu presencia, hoy las cadenas caerán. Lléname de tu presencia, y hoy mi vida cambiará. Lléname de tu presencia, tu estado de libertad. Lléname de tu presencia, tu estado de libertad.